Prometieron amarse por la eternidad, pero el cielo tenía otros planes. El destino le deparó un nuevo amor, pero su pasado lo persigue para que cumpla su promesa de amor eterno. Amelia se encargará de eso y las consecuencias serán devastadoras. Una historia de amor fúnebre, una película de Carlos Labad. Acompáñanos a la ceremonia fúnebre de Amelia. Le garantizamos que se divertirá. Gracias. 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 Gracias.